Primera ronda de piqueria entre mi compadre Leimer Javier Cárdenas y mi otro compadre Juan Enrique Díaz Durán, Festival de la Leyenda Vallenata, en el Centro Comercial Unicentro. Ay, siendo Dios mi justo y bueno, da lo que uno se merece, por eso el daño me llevo lo que a mí me pertenece, por eso el daño me llevo lo que a mí me pertenece. Yo le voy a contestar, si no vivo a mi medita, yo le voy a contestar, si no vivo a mi medita, yo te la voy a quitar, pa' que vas a mi guayera, yo te la voy a quitar, pa' que vas a mi guayera. Yo escalo este corte taño, yo escalo este apestaño, yo que esto no le parece, la guajina no merece, la corona de este año, la guajina no merece, la corona de este año. Comerito suficiente, yo te voy a demostrar, comerito suficiente, yo te voy a demostrar. Yo te voy a contestar, yo te doy por donde, yo te voy a contestar, yo te doy por donde, yo te voy a contestar. Yo te voy a contestar, yo te doy por donde, y este, me la voy a llevar, eso a ti te va a doler. Y este, me la voy a llevar, eso a ti te va a doler. Pimienta que está parada, y mi memoria se inspira, me duele que el agua gira, que está mal representada, me duele que el agua gira, que está mal representada. Lo que usted no ha dicho nada, yo voy a imponer mi ley, lo que usted no ha dicho nada, yo voy a imponer mi ley, y que más representada, me duele, ay no tiene rey, y que más representada, me duele, ay no tiene rey. ¡Gracias!